¡Hola a todos y bienvenidos a Fútbol Secret! Seguimos con las jóvenes promesas, en este caso vamos a hablar de Argentina. Jóvenes promesas argentinas. ¡Comenzamos! La primera que voy a hablar para mí ya no es tanta promesa, porque ya ha cruzado el charco, está jugando en el Atlético de Madrid, o va a intentar jugar en el Atlético de Madrid, porque sabemos que Simeone es muy exigente, que se llama Matías Cranevite, que tiene 22 años, es el clásico 5 argentino. Pero yo añadiría un poco más, porque también es un jugador que si se le deja, o si él ve que tiene opciones en el equipo, la manera de jugar, también organiza el juego. Es decir, no solo es robador, está delante de los centrales, le da ese equilibrio, juega pase corto, fácil... No, a este jugador también hay veces que le gusta hacer unas cositas más, además, porque es joven y lo tiene que demostrar. Pero decir que no lo sé si en el Atlético de Madrid ahora mismo lo va a poder desarrollar, porque es muy claro para que lo ha traído Simeone. Pero si lo deja, yo creo que te puede llegar muy lejos. Otro jugador también que vamos a hablar es de Mamán, ese jugador que se lo está rifando medio Europa también, que juega en River Plate, es un central... Para mí también es el central clásico argentino. ¿A qué me refiero a eso? Va muy bien en la marca, muy bien por los tackles, va muy bien en los tackles, saca la pelota, no complicándose, es raro que se complique, siempre juega rápido, y luego en el juego aéreo, en el cuerpo a cuerpo, en todo esto lo domina, ¿no? Y decir que también es veloz y rápido. Últimamente los centrales argentinos están saliendo así también, que son veloces y rápidos, con lo que ayuda a todo lo que he comentado anteriormente. Otro jugador que vamos a hablar es de Giovanni Lo Celso, que a mí me tiene maravillado. Es un jugador de Rosario, que tiene 19 años, y yo lo definiría como un conductor de juego. Si hace todo lo difícil, lo hace fácil. ¿Para qué vamos a hacer tres legates si con uno me va? ¿Para qué vamos a dar cinco toques si con un toque yo sé que voy a dar más velocidad, voy a hacer que el juego sea más rápido? ¿Para qué voy a conducir la pelota? Si a lo mejor dando el pase ese que tengo que dar a uno o dos toques, mi compañero va a recibir el balón en ventaja, y va a tener esa ventaja con respecto al rival. Y este jugador para mí me tiene maravillado. Yo, si tuviera un equipo de primera y tuviera dinero, me lo traería ya. Otro jugador que también vamos a hablar es Toledo, que juega en vele. Y fíjate lo que son las coincidencias, pues te pones a ver a San Lorenzo de Almagro y te aparece de pronto un jugador en banda, que es súper rápido, que es verdad que tiene similitud a Di María, en ese tipo de zancada, de salida. Y va a intermitir dado asistencia de gol en ese partido. Cuando tú ibas a ver una cosa y te encuentras a otra. Empiezas a investigar a Toledo y ves que es un corre camino, pero que todo lo hace con inteligencia. Sobre todo lo que yo marcaría de ese cambio de ritmo brutal que tiene. Si tú crees que ya va a lo máximo y que te hace otro cambio de ritmo que hace que vaya aún más rápido. No sé cómo es. Y luego domina el balón en velocidad. Es súper difícil conducir a la misma vez que lleva el balón. Bueno, y para terminar con este Jóvenes Promesa, vamos a hablar de Alan Ruiz, un jugador de Colón que tiene 22 años, también ya está en el límite de eso de Promesa. A mí me encanta una de las cosas y es que utiliza una terminología que nosotros hablamos del cuerpeo, que domina el cuerpeo. ¿Qué quiere decir esto? Que cada vez que defira el balón, lo aguanta muy bien de espalda, sabe defenderse con los brazos, en ese tipo de juego, y siempre saca algo productivo. Da igual que tenga dos defensas, que al final con sus brazos ayuda, con su cuerpo, con su culo, con todo lo que tiene, saca ese balón. Y luego cuando sale de eso, siempre tiene una claridad en el tema de dar el pase, orientar a la siguiente, o dejarla en corto. Esto hace que este jugador para mí sea muy completo. Luego hay que añadir que también tiene gol, pero para mí lo más principal de este jugador es esas cosas. Ese tipo de cosas que ayudan, porque muchas veces tú juegas a la mejor a una contra, mando malos largo, este jugador te la baja y empieza a jugar desde ahí. Te hace una transición ofensiva, rápidamente desde ese control que él hace, tratando de espalda a todos, porque le da igual que haya dos o tres. Entonces decir que este jugador también a tener en cuenta. Para terminar, que estas jóvenes promesas ya tienen para mí, están teniendo más nombres, y que espero verlo pronto a un gran nivel, a ver si puede ser también la selección argentina, y que nos pueda deleitar de ese fútbol. Nos vemos en el siguiente episodio de Fútbol C.